Estamos en la parte lateral del mercado de Jamaica Vamos a ver que hay por aquí Les voy a dar un recorrido Un rapidito amigos Muchos adornos Que pueden encontrar acá Coronas, calaveritas Miren esas calaveritas amigos Pueden encontrar calaveritas Arañitas Perritos Más arañas aquí amigos Arañitas Vamos a ver que más hay por acá amigos Vasos, adornos también Carabacitas Más adornos Pero acá amigo Agua, agua Hay adornos bien bonitos amigos Al día de muertos Una más Más dulces Mira más Qué rico se ve esto Ya está Parece mole Más calaveritas Más adornos Más réplicas Y además Qué bonito Están padres Estas Vamos a ver que más Vamos Con un tweet Vamos amigos En la parte lateral del mercado de Jamaica Vamos por acá Vamos a ver que más Por aquí Le seguimos Le continuamos Tiene varias secciones amigos Porque está enorme en mercado de Jamaica Y la parte interna También hay una parte interna Que venden muchas flores Muchos Más adornos también hay En la parte interna amigos Más adornos Y no puede faltar el pan amigos Mira más Con relleno de chocolate amigos Mermelada Y aquí mismo los hacen amigos Continuamos Seguimos Seguimos amigos Mira más Qué bonitas calaveritas amigos Mira más Y bastantes adornos Encuentrase acá amigos Más adornos Papel picado Igual amigos Estas adornos están padrísimos Me gustaban bastante Más areñitas Más picado Más papel picado Más adornos de madera Miren nada más Miren nada más Miren nada más Wow Miren 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 Muy bonitos La verdad Muy bonitas Acá hay más Amigos Este está Impresionante Miren 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 ¡Ay! ¡Churro! ¡Ven la masa, amigos! Todo el dulce, que sabroso, amigos. Las calabacitas. Las piñas. Los trambotes. ¡Vámonos! Vamos a ver qué vamos a hacer por acá, amigos. ¡Wow! Más dulces. Y les quería mostrar acá, amigos. Vamos a seguir. Vamos a continuar a ver qué más hay por acá, amigos. Calabacitas. ¿Qué va a llevar? Más, mira, los disfraces para los cachorritos, amigos. Para los perritos que tengan ustedes. Aquí también hay disfraces. ¿Ven qué tal? ¿Tienes, güey? Muy bien. Y acá, amigos, tienen la sección más de... Tienen la sección más de piñatas, amigos. Unas florecitas. Los empazuchis. Unas florecitas. Y las piñatas. Sí, además. Ahorita les voy a mostrar unas piñatas muy bonitas, amigos. Ya comenzaron a traer bastante mercancía. Sí. La brujita. Otra brujita. Otra brujita. Están padrísimas todas. Están padrísimas todas. Hay brujitas de calaquitas. Caladitas. ¿Qué, amigos? Wow, 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 wow. Y tienen también esos adornos también, amigos. Están las paredes. ¿Qué? ¿Se alvieron de las calas? ¿Qué? ¿Qué? Ay, calabaza y calabaza. Este lado... Tienen más, aún más. En este lado, las arañitas, amigos. Varios colores. Las minis Mira más que bonitas están estas Wow Tienen para escoger amigos Porque hay una variedad Hay unas más pequeñitas Como estas, miren De las clásicas de estrella ¿Cuál es la que se llama las de Vista en China? El Whip, Drácula Spider-Man Arañitas, estas de Vista están padrísimas Todo esto está lleno de piñetas amigos Todo este pasillo No hay pierda amigos Dense una vuelta acá Porque está padrísimo el mercado de Jamaica amigos Tienen cosas increíbles Siempre te quieres llevar algo Comprar algo, desde los adornos Hasta cerámica Piñatas Máscaras Es todo, todo el mes Tienen cosas increíbles amigos Miren estas miniaturas Miren estas miniaturas de aquí Wow ¿Ven? Y terminamos hasta acá Al fondo amigos Muy bien Continuamos ¡Suscríbete al canal! Gracias.